Llevo mi mala cara Mi mala cara Tendré que pisarte el corazón Para que empieces a amarme Pa' que sea ya si no me digas que no Esperándote tarde Valora lo bueno de ti que mi miedo mató Por las que ya no están, men Lo bueno que tú ves se me terminó Esperándote tarde Tendré que pisarte el corazón Para que empieces a amarme Pa' que sea ya si no me digas que no Esperándote tarde Valora lo bueno de ti que mi miedo mató Por las que ya no están, men Lo bueno que tú ves se me terminó Esperándote tarde Duermo rezándole a Dios Yo que nunca lo había hecho antes Como un niño aceptando un error Mirándote cobarde Si alguna vez pude mentir tú perdónamelo Con el castigo que mandes No soy de aceptar y sentir el dolor Y eso toca mis planes La mierda hasta el cuello no superó Nadie nos ha hecho un cable Pelusa en el suelo y roto el pantalón Imagen inestable Me pierdo si algo me recuerda tu olor Y tu voz me susurra No para de acecharme Escribo hablándote de amor Esperando soñarte Hay que pisarte el corazón Para que empieces a amarme Pa' que sea ya si no me digas que no Esperándote tarde Valora lo bueno de ti que mi miedo mató Por las que ya no están, men Lo bueno que tuve se me terminó Esperándote tarde Hay que pisarte el corazón Para que empieces a amarme Pa' que sea ya si no me digas que no Esperándote tarde Valora lo bueno de ti que mi miedo mató Por las que ya no están, men Lo bueno que tuve se me terminó Esperándote tarde Llevo mi mala cara Con ojera grande Es un agobio que te caga No vale de nada Cuidarme sale caro Pregúntale a Ana Llevo mi mala cara Con ojera grande Es un agobio que te caga No vale de nada Cuidarme sale caro Pregúntale a Sara Llevo, llevo mi mala cara Con ojera grande Es un agobio que te caga No vale de nada Cuidarme sale caro Pregúntale a Clara Llevo mi mala cara Con ojera grande Es un agobio que te caga No vale de nada, cuidarme sale caro, pregúntale a Marta Tendré que pisarte el corazón, para que empieces a amarme Pa' que sea y así no me digas que no, esperándote tarde Valora lo bueno de ti que mi miedo mató, por las que ya no están, men Lo bueno que tuve se me terminó, esperándote tarde Tendré que pisarte el corazón, para que empieces a amarme Pa' que sea y así no me digas que no, esperándote tarde Valora lo bueno de ti que mi miedo mató, por las que ya no están, men Lo bueno que tuve se me terminó, esperándote tarde Trafico con mi vida, dormido vivo, viviendo duermo Amor absurdo, placer eterno, hacer historia, siendo un bulto Me tiene preso, sonar eterno